¡Muchas gracias! ¡Mi Brasil está con nosotros! ¡Hola! ¡Hola, Brasil! ¡Hola a las mujeres bellas! ¡A ver, da la vuelvesita! ¡A ver, da la vuelvesita! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! Tengo que presentar a Carlos Anaya, conductora y periodista, por traérmela. ¡Muchas gracias! Y ahí tengo a Anderson Clarido, que es Celebrity Makeup, que es el que le hizo a ella todo. ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡De verdad te tengo que decir! Las fotos eran bellísimas, pero eres mucho más bella en persona. ¡Muchas gracias! Y para mí, yo hubiera escogido a mi Brasil en vez de a mi Colombia. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Con permiso de Cazuela! ¡Y yo soy colombiana también! ¡Muchas gracias! 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 ¿Cómo hubieras contestado la pregunta de Miss Colombia? ¿Cómo hubieras contestado la pregunta de Miss Colombia? Lo que tenemos que aprender las mujeres de los hombres es la igualdad. That women have to learn from men equality among all. That's what she said. Sí. ¿Cómo tú lo hubieras contestado? ¿Qué tenemos nosotras que aprender de los hombres? ¿Cómo tenemos? ¿Qué tenemos que aprender de los hombres? Nos tenemos muchas cosas para aprender con los hombres. Una de ellas es garra, es cojate, ¿entiendes? Ella no hubiera con las hombres. Ya, a ver, Tashuela, dedícale algo. Ay, qué linda brasilera, ahora le doy un abrazo y le gusta mucho el fútbol, ahora le meto su golazo. Mira, mira, Tashuela, tú quédate ahí chiquitico, que tú no le llegas a eso ni por la cintura. Yo soy chiquito, pero muy peligroso. Ella es inteligente, dijo que no tenía nada que aprender de los hombres. No, 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 es difícil, pero buen trabajo, Anderson, o sea, excelente lo que hiciste. Y como juez de Miss Universo que fui hace varios años, es un reto muy difícil. Tú fuiste juez el año pasado, ¿lo hubieras escogido a ella? Ay, qué pregunta tan difícil, ¿no? Una pena que no cueste este año. Pero te digo, estar sentado en esa silla, levantarse, llegar a las 1 de la mañana a ver 75 mujeres en vestido de baño, no es tarea fácil. Yo lo hubiera escogido a ella totalmente, Anderson, ¿qué hiciste? Porque no tenías que trabajar mucho con esa belleza natural. Es la segunda vez que él te presenta para el concurso, ¿verdad? Second time. Sí. Sí, sí, ya. Ok, perfecto. A ver, Sandy, ya. Está. No, sin palabras. No, sin palabras. Sí, sin palabras. Yo creo que se le tengo sonado. Yo puedo hacer un regalo para San Valentín. Es un regalo de San Valentín. Eso, que me lo traigan sin mira, sin lazo y sin nada. Vamos a la nota.